Oceano lejano produce Ando con un sonajero en la mano, está maldito Oviéndolo por las calles en las que paseo Haciendo ruido resucito y notizando a todo aquel que escuche este sonido Hasta que tenga que marchar al asilo, lucho por lo mío, enseño lo que sé Amor al arte, palomas que huelan en forma libertad por mi parte Otras negras demuestran la oscuridad por todas partes Man, mira pa'lante, imágenes impactantes de este maleante Canarias ignorantes, cervatanas cargadas de ranas envenenadas Fueron acariciadas las puntas para cuando yo te dara Te apuntaba, llegaba, miraba y te acertara y te matara Cuidado, ando cerca, mira y para acá y escucha Todo el día luchando en esta santa lucha En la cual la luna a veces está chica Si ves a Dios levita, no vas a levitar No eres Dios, no eres nada Si ves a Dios no vas a levitar Porque no lo verás Cuando mueras ya verás Yo ya estoy muerto ya Cuando mueras lo verás Que en nada tú te vas a crucificar Que en nada vas a resucitar Yo ya estoy muerto ya